Durante este fin de semana, el municipio de Santa Cruz a Milpas organizó su primera feria gastronómica, un evento que tuvo el objetivo de difundir las tradiciones culinarias de la población y al mismo tiempo reactivar su economía. Los asistentes degustaron platillos representativos de las ocho regiones de la entidad, elaborados por las manos de 30 comerciantes de aquella localidad, al tiempo que presenciaron una serie de muestras culturales de música y danza. La finalidad de esto es exactamente darle a conocer a la sociedad, a los pueblos que nos circunvecinan, la variedad de las comidas que se hacen en Santa Cruz a Milpas, el arte culinario aquí es muy importante y pues de la misma manera tratamos de unificar a la población y darles un poquito de ingresos económicos porque también ese carisma, ese mensaje tiene la feria. Ahorita si hacemos un recorrido, verás, vamos a encontrar tamales de la costa, guisos de la Mixteca, del Istmo, de Valles Centrales, de la Sierra Norte, de la Sierra Sur. La inauguración se llevó a cabo alrededor de las nueve horas del sábado y fue encabezada por el edil de la comunidad, Rodrigo Jarquín Santos y el secretario del Partido de la Revolución Democrática, Hugo Jarquín. El municipio señaló que la feria gastronómica forma parte de un proyecto que busca impulsar y consolidar una agenda que difunda los atractivos de Santa Cruz a Milpas, comunidad situada a tres kilómetros de la capital. El municipio no va a percibir absolutamente nada, esta es una actividad que la impulsa el ayuntamiento, como ves aquí están todos los del ayuntamiento y nosotros no estamos cobrando nada. Reactivar la economía de las familias que están participando, esperemos que esta es la primera feria, pero en su momento, en el otro año, vamos por la siguiente y vamos a ir creciendo porque la idea es toda la vida crecer, crecer y crecer. Esa es la idea, cerrar filas, tener armonía, paz y tranquilidad en la población y por supuesto, lo que me acabas de preguntar hace un rato, reactivar la economía de las familias de Santa Cruz a Milpas, que mucha falta nos hace. En el acto inaugural participaron la síndica Francisca Plácida Vicente, la regidora de Hacienda Gloria María Pérez Coronel, la de Educación Lorena López Velasco, el regidor de Obras Luciano Felipe Salinas Bojorquez, el de Transporte Rodrigo Cruz Morales y el de Ecología Julián Pablo Morales Valeriano. También estuvieron la presidenta del DIF municipal, Érica Hernández Castro y el secretario municipal, Francisco Javier Durán. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.